¡Suscríbete al canal! 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 y ya hijo de pucha, creo que son dos hoy ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ya no es uno nomás y llegó un pez más uno más para la colección sí, a mí, a mí, ahí está mi pescaz de ahora, uno más otro más, otro más miren, ahí está el balde está aquí y aquí creo que está otro mal oh, ves, mi hermano ya sacó dos y yo tengo otro aquí y dos grandes y yo tengo otro aquí mira, Diego y aquí ya tengo otro más ve, cuatro cuatro de la sacada está acá, este pero sí se ha comido bien el pescado esta de esa calera está bien comida ya está bien grande ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está uno más para el plato mira mira está quedando si, no se ha comido mucho me crees cada que lanzan el pescado ahí está hemos sacado como unos diez, yo creo ya diez de buen tamaño cogele con la mano más cerquita te mandes a la ya, ahí está miren esa belleza una belleza una belleza qué buenos peces mira, Diego puro grande déjame me sí me 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 y alguien casi no quiere venir Ya te enredaste, escondí. No, 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 no. Se acabó todo, hijo, no. Así que están puros, grandes. Ya llena el balde. Estaba a punto de estar saciando. Guau. No hay como en la arena. ¿En la arena? Estabas raspando aquí. No, mandalos más para allá. No. Está la pesca de la noche. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No hay como en la arena. No hay como en la arena. Ya lo voy a hacer, no sabe. No hay como en la arena. Acá está menos solas. No hay como en la arena. 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 Se va a irse todo. Se va a irse todo. Ay, Dios. Estás lavando ahí y se va escapando. El caviar se está yendo. 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 Yo estoy dejando. Se va el otro pescador. El caviar se está yendo. Entran ahí. pero aquí no van a entrar, creo, ni 4 de modo, la tocas en la bolsa es mi lente, es mi pecho 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 es mi pecho